Ya está. Conozco la jungla muy bien. No tenéis nada de qué preocuparos. Pero no toquéis nada. Vamos a morir aquí. Vamos a por algo gordo, Dora. Una antigua ciudad hecha de oro. Para pata. Pero esos matones van a por ella. Consigue ese mapa. Solo tenemos que llegar primero. No hay por qué exagerar. ¡Quítalmelo, quítalmelo! Es un corte cuando un adulto llora. No sabes a dónde mirar. ¡La puerta se cierra! Buen trabajo, botas. ¡Corred, corred! ¡No! Vale, voy a dejar de sorprenderme por las cosas que sacas de tu mochila. ¡Arenas movedizas! No os agudíéis. Perdóname. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Gracias por ver el video.